Bueno, las tres patas de la actividad económica, de lo que tenga que ver con el pleno empleo, el trabajo y la situación económica en general, se empieza a dar en estas horas, ya mismo. Por un lado, lo que tiene que ver con el acercamiento de la CGT al Poder Legislativo, al Senado, mostrando su preocupación, estrechar vínculos para que no se filtre, según los dirigentes de la CGT, ningún proyecto que no tenga que ver con mejorar la vida de la gente. En una palabra, siguen preocupados con el tema de la reforma laboral y quieren, a través de un acercamiento con Miguel Ángel Pichetto, con el Frente Justicialista, con Diego Bossio, el Bloque Justicialista y demás, para que no pase eso. Esto, en realidad, es una prevención, si se quiere, innecesaria, porque ya el gobierno ha mostrado signos de buena voluntad, pero muestra una acción interinstitucional de un lado. Por el otro lado, también, está la actividad del gobierno en lo que tiene que ver con su política, concretamente. Está en Washington, Nicolás Dujomne, el Secretario de Hacienda, está Luis Caputo, el Secretario de Finanzas, están las autoridades económicas de la Argentina, hablando con el Fondo Monetario Internacional, en lo que tiene que ver con la fijación de sus políticas, cómo prevé el tema fiscal, el tema laboral. Bueno, dialogando en esta nueva instancia de lo que significa el diálogo del gobierno de la Argentina con los institutos internacionales de crédito. Por otra parte, se inicia hoy el coloquio de idea, donde se juega una patriada. Por eso digo que están las tres patas del gobierno, los sindicatos y los empresarios. El coloquio de idea ya no es, esta vez, simplemente un lugar para hacer relaciones públicas. Los empresarios principales, empresarios de la Argentina, van a tener que dar señales de la necesaria inversión, de un trabajo serio, de garantizar fuentes de trabajo con el perfil que le quiere dar el gobierno en esta vuelta, si se quiere, o la continuidad de lo que es un país capitalista como la Argentina, también el gobierno mira de reojo y con mucho optimismo lo que hagan los empresarios. Porque los empresarios hasta ahora pidieron, pidieron la reforma laboral, pidieron lo que tenga que ver con bajar los costos laborales, pidieron un montón de cosas, pidieron bajar los impuestos, todo está muy bien. El gobierno está adaptando estas situaciones y lo está, y está haciendo, y está tratando de encauzar esta situación con una inflación que todavía es alta, no es tan alta como la del año pasado. Pero los empresarios tienen que dar respuestas claras también de lo que tiene que ver con la creación de fuentes de trabajo. En menor medida, no van a estar allí en el Congreso de Coloquio de Idea, pero sí en el menor medida también pide a gritos una solución las pymes, que son las generadoras, fuertemente generadoras de empleo, y que son muchísimas más, y que precisamente son las que cimentaron todo lo que tenga que ver con la actividad y terminar en este eje que termina reuniendo a las tres patas que decíamos en lo que tiene que ver con el fin de una vez por todas la informalidad en la Argentina. El trabajo negro es un tema que se tiene que encarar con mucha seriedad y esperemos que de todas esas instancias de diálogo surja una reducción, que es hasta ahora del 35% del trabajo informal en la Argentina. Y bueno, en este movimiento esperemos que la salida sea lo mejor para la clase trabajadora, que es bajar la informalidad y crear fuentes de trabajo.